Hoy nace un nuevo día. Nacen nuevos retos. Nacen más razones para hacer que las cosas pasen. Llegan nuevas oportunidades. Hoy no es un día como cualquier otro. Hoy crecemos para que sean más los que creen que lo mejor está por venir. Por eso, Porvenir y Horizonte se unen, formando el Fondo de Pensiones y Sesantías número uno del país en número de afiliados y valor de fondo. Una compañía que se renueva para que sigas logrando mejores cosas. Somos un nuevo porvenir. Porvenir solo hay uno. Filial de Grupo Aval.